Bueno, esa es la información para toda la población. Están a tiempo todavía de pasar por la Provincial de Salud. Hay atenciones médicas y también medicamentos. Están entregando a los ciudadanos que acuden a este gran operativo de la Provincial de Salud. Señoras, el panorama de las últimas lluvias caídas en la República Dominicana en los últimos días ha provocado inundaciones en algunas demarcaciones. En otras, ha provocado que las autoridades estén pendientes y atentos a lo que pueda ocurrir. Los organismos de socorro, llámese la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y demás, están vigilantes, activos a nivel nacional porque hay varias provincias que están en alerta amarilla, otras en alerta verde. Estas imágenes que están observando en pantalla es el panorama tras las lluvias caídas en las últimas horas en la zona de Arenoso. Todos conocemos que el Bajo Yuna es una zona totalmente vulnerable y que se caracteriza por la crecida repentina del río Yuna que se desborda y camina por todas esas comunidades, dejándolas totalmente incomunicadas por varios días. Recordamos que el último fenómeno natural causó grandes inundaciones en la zona de Los Platanitos, Las Coles, Arenoso, Villarriba y demás. De manera que las autoridades se mantienen atentos a lo que pueda ocurrir en esta zona vulnerable de la provincia de Duarte. Aquí en el municipio de San Francisco de Macorís todos conocemos que la situación no se torna tanto complicada. Sin embargo, invitamos y exhortamos a toda la población a mantenerse atenta a las lluvias que amenazan con continuar en los próximos días. Pero hasta el momento y más adelante vamos a conectar con Franklin Antigua de la zona del Bajo Yuna para que nos diga a esta hora de la tarde cuál es la situación en el Bajo Yuna. Mientras tanto, ahí están ustedes observando cuál es la situación de Arenoso. Lo de la glipo, que es un tema 1A en esa zona y miren ustedes la cantidad de agua que lleva ese canal. Vamos a conectar con Franklin Antigua precisamente desde la zona del Bajo Yuna para verificar cuál es el panorama hasta esta hora de la tarde. Buenas tardes, Franklin Antigua. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público que sintoniza a través de Telenor y este importante medio de comunicación para todo el país y el mundo a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Buenas tardes. Franklin, las lluvias caídas, y según hemos estado hablando acá, a través de esta plataforma han provocado la crecida de ríos, arroyos y cañadas. ¿Cuál es la situación del Bajo Yuna en este momento? La situación del Bajo Yuna está estable porque aquí no han caído grandes cantidades de lluvias porque también las lluvias que caen aquí son las primeras que inundan. Pero sí el río Yuna viene con una crecida que en estos momentos se encuentra en un 90% de la capacidad natural, de su cauce natural, lo que significa que debe estar vertiendo alrededor de mil metros cúbicos de agua por segundo, y sí está saliendo agua filtrada por la zona del puente, está saliendo un poco de agua filtrada, quizá uno, un metro, dos metros cúbicos de agua por segundo, pero sigue creciendo y la preocupación es que continúe creciendo, pero está dentro de su cauce natural todavía, que ni siquiera ha subido a la parte del muro de contención, que es un muro de 1.80 a 2 metros de altura. ¿Y qué dicen las autoridades, Franklin? ¿Los organismos de socorro lo han visto por ahí? Porque entiendo que deben estar llevando las medidas preventivas para evitar una situación. Sí, ya nosotros hemos estado en contacto con la gente del INDRIS, que hace un momento me llamaron para pasarme un informe sobre la cantidad de agua que tienen las presas, tanto la presa de Rincón como la presa de Atillo, que son las que sobrecargan el río. Porque el río Yuna, cuando se trata de las aguas que caen y que vienen de los ríos colaterales como Camus, el San Francisco, el Jaya, los ríos pequeños, el río tiene la capacidad de desfogarla, porque el río Yuna es un receptor natural de esas aguas. El problema es cuando las presas empiezan a verter agua por lo desfogue, que es un agua adicional y que llega y altera el cauce natural del río Yuna. O sea, altera demasiado lo que es la capacidad natural del río Yuna. Y estamos esperando a que si hay control de la presa, o sea, que la presa no esté invirtiendo agua, las inundaciones y la lluvia del río Yuna ha estado bajando y subiendo. Las que caen hoy en San Francisco y la zona, sube, baja, pero el río está en un nivel muy alto. De hecho, yo te envié un video ahí, te envié unas fotos de la situación del momento. Son recién tomadas esas fotos. Bueno, agradecemos a Franklin Antigua por la información, específicamente desde el Bajo Yuna. Sabemos que las últimas horas, gracias Franklin, las últimas horas ha caído mucha agua a nivel nacional, a nivel de tener que elevar las alertas por parte del COE. De manera que hasta el momento se mantiene todo bajo control. Sin embargo, dice Franklin Antigua, como ustedes escucharon, que el río Yuna ha aumentado su caudal.